¡Hola a todos y bienvenidos a La Sartén por el Mango! Saben que me encanta que estén ahí listos, pendientes, ya muy atentos a las preparaciones que como cada día tenemos oportunidad de compartir aquí en nuestro programa. En compañía de los amigos, los chefs, los cocineros, reposteros, pasteleros, en fin, todos estos profesionales y esta gente que vive y vibra por el tema de la cocina. Como nuestro invitado de hoy o nuestros invitados de hoy, aquí tenemos el relevo generacional de la cocina, una representación de los futuros cocineros colombianos. Aquí el profe Robinson Duque, nuestro invitado hoy. ¿Cómo estás, Robin? ¿Qué tal? No, muy bien. Feliz de estar nuevamente con todos ustedes acá compartiendo estas recetas. De cocina colombiana. Sí, casi siempre traemos ese reto que es el amor por este hermoso país que es Colombia. Y por nuestra cocina, todo este trabajo que tenemos para hacer. Y aquí pues está el alumno, David. Hola. ¿Cierto? David, 16 años tienes. 16, sí. Y ya estás terminando la técnica de cocina. Ya hace año lo termino. Bueno, ¿y por qué decidiste la cocina como una opción profesional? Porque me gusta mucho y sí. Sí, ¿quién en tu casa cocina? ¿Quién te ha transmitido esa pasión? Ninguno, solo... Como un amigo que en la casa cocinaban tan mal que le tocó por pura supervivencia aprender. Obvio. Muy bien, me encanta que hoy estés aquí. Me han contado que eres un muy buen alumno, así que hoy serás el encargado de ayudar al Chef Robin con sus preparaciones. Entonces, hoy nos vamos a quedar, ¿qué? ¿Región? Vamos a quedar en nuestro departamento, en Antioquia. Claro. Vamos a trabajar un plato que, a ver, tenemos como esa fusión en un plato tradicional que es un pollito como en champiñones, en esa salsita que tradicionalmente uno hace, ¿cierto? Pero vamos a convertirlo en cazuela y fuera de eso, en clase hablábamos, yo hablaba con los estudiantes porque ellos siempre me preguntan, profe, ¿entonces qué vas a hacer en el programa? Vamos a ponerle hoy ese toque que es las famosas marrullas o las famosas bolas de chócolas. Las bolitas esas de chócolas que van con poleo... Con poleo, cebollita, se le puede poner huevo para que ligue más. Pues la cocina colombiana es una cocina rica, colorida, deliciosa, una cocina que tiene ese sabor también de hogar y de familia. Sabores que hoy tendremos presentes en la cocina de la sartén por el mango y como sé que están atentos a los ingredientes, aquí les dejo el detalle de las cantidades y el ingrediente uno a uno. Vamos a necesitar una pechuga de pollo, una cebolla blanca, una cabeza de ajo, un pimentón rojo, una zanahoria, necesitamos 150 gramos de arvejas, también necesitamos un litro de caldo de pollo, necesitamos medio litro de leche líquida, 400 gramos de maíz desgranado fresco, 100 gramos de cebolla larga o cebolla de rama, junca, 10 gramos de pollo, un plátano verde, necesitamos también harina de trigo, mantequilla, cilantro, huevo y sal. Perfecto, entonces vamos a prender por acá. Está de acá. Muy bien. Bien, e iniciamos, porque yo creo que ya es hora, ¿cierto? Listo, ya es hora. Ya está hora, así que... Hora de almuerzo. Sí, total. Acá tengo, alistando el aceite, mientras que David me va sacando unas laminitas de, unas feticas de plátano verde, como para darle la decoración. Entonces acá vamos a esperar que esto caliente. Te voy a traer cuchara de palo porque en las casas se cocina con cuchara de palo, ¿verdad? Hoy en día en los negocios ya esto no está permitido, porque hay maderas que son muy porosas y por manejo, pues, obviamente buena manipulación para evitar que se acumule algo ahí. No, pero en las casas podemos usarlo tranquilamente y bien lavaditas, bien limpias. Y este es el sabor, ¿cierto? Entonces vamos a poner, ahí va sonando lentamente, vamos poniendo la cebolla. Yo creo que la vamos a poner toda, porque sabemos varios. Somos muchos. Somos muchos. Somos muchos. Y lo bueno es repetir, ¿cierto que sí? Completamente. Es que me encanta como esa misión que tienes, Robin, como chef docente, el tema de inculcar el amor por la cocina colombiana, el rescatar ciertas preparaciones. Mira estas marrullas, ¿cuántos chicos ahora que no las han probado nunca en la vida? Porque hoy en día la cocina se volvió así. Total, Lucero, ni siquiera la máquina de moler para moler el maíz, valga así la redundancia, pues ni siquiera se muele, ahora van a conocer una marrulla o una bola de choclo. Yo pienso que esto es lo que realmente, esto lo hacían en el suroeste antioqueño, esas familias donde hay muchos hijos, en donde el maíz era ese protagonista de la huerta que había mucho, mucho maíz, ¿cierto? Mucho plátano, mucha yuca, entonces obviamente les tocaba hacer rendir los frisoles, ¿cierto? Que lo hemos dicho en muchos programas que no son frijoles, sino frisoles, ¿cierto? Que le ponían la sidra, la cebollita, entonces para hacer los rendir le ponían lo que son las bolas de choclo o las marrullas. ¿Qué es eso tan bueno? Listo, ¿pones primero entonces? Entonces ponemos la cebolla y el ajo y acá vamos poniendo las friticas, vamos, eso ya está a luz, a ver cómo está. Yo siento calor. Vamos a hacer ahí por el momento, ¿listo? Listo. David, creo que vamos a cambiar de sitio, ya tú te vienes para acá encargado hoy de este tema. Eso David, la poniendo ahí que queden bien friticas, muy bien. Listo. Entonces vamos a sofreír esto, el pollo lo vamos a trocear, vamos a sacar unos cubitos de, puede ser de dos por dos, no hay problema, ¿sí? Pero la idea es que sí queden uniformes para que se cocinen todos al tiempo. Claro que sí, que no quede, tampoco todo muy pinito luce, para que tenga ese toque de cazuela bien rico. Que se sienta. Ahí está, vamos a poner una pinchita para que ahorita, ahí, exactamente, y el papelito para retirar obviamente el plátano y escurrir. Yo creo que acá se están uniendo una cantidad de el plátano, la cebollita, el ajo, hemos dicho y no hemos hecho nada. Y ya huele, y ya huele rico. Muy bien, entonces, ¿qué tal si lo ponemos? Ahí está bien, yo creo que ahí está bien, vamos a empezar a freír este. Listo, este mira para que los escurras, David. Te lo voy a poner acá, ¿listo David? Ok. Muy bien, le voy a poner acá. Pimentón. El pimentón. Tenemos pimienta, ¿cierto que sí luce? Pimienta, sí señor, pregunte por lo que no hay. Ahí está, la pimienta en la cocina colombiana, ojalá tener el pipilón, insisto que es esa la que... Es el ajicito largo que tienen, yo lo vi mucho utilizado en Necoclí, en el Urabá antioqueño, se utiliza mucho. Total, es como la pimienta nuestra, ¿cierto? Esta pimienta ya llegó después de eso, pero es el pipilón típico de la cocina colombiana, que tiene un sabor... De repente aquí en plazas, tipo la mayorista, la minorista, plaza de flores, podría encontrarse. Que no se consigue, o sea, no es tan usual ahora. Ni el cilantro, ni el marrón, que es tan característico también ese sabor. Que uno lo ve casi que es maleza, ¿no? Sí, y crece como maleza de hecho, pero aquí un poco más complicado. Bueno, voy a poner acá el pollo, acá. Y vamos a empezar, yo creo que los televidentes ya están, esto ha sido más que una escuela, la sartén por el mango. Ya ellos saben que esto va haciendo acá, es sellar el pollo. Entonces vamos a dejar que esto acá se selle. Y mientras está bien, entonces se escurre, ¿te das cuenta con la misma pinza cuando está crujiente? Cuando está crocante. Listo. Muy bien. Y a escurrir, uno a uno, paciencia, para que no se peguen. Y al regreso de la pausa, continuamos. Hoy cocina colombiana, tenemos esta cazuela de pollo riquísima, con las bolas de chocolo, tan tradicionales del suroeste. Y van a ir acompañados con estas tajadas de plátano. Tajaditas. Chips, diríamos hoy. O más internacional, ya para otro lado fetas. Exactamente, regresamos. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Muy bien, continuamos. Robin, no has agregado nada más, solamente dejaste sellando el pollo. No más. Listo. ¿Cómo sigue esta cazuela que va muy rica? Revolvemos ahí y vamos a adicionar la zanahoria, vamos a adicionar las arvejas, como la sopita de arvejas con verdura. ¡Qué delicia! Que hacen tradicionalmente las mamás, ¿cierto? Aquí, entonces, adicionas helados vegetales, veo que tienes un caldo muy sustancioso, muy natural. Total. El pollo con verduras. Es el mismo huesito del pollo y ya ustedes en sus casas lo sazonan como quieran, le ponen cebollita, zanahoria, lo que sea. Listo. Vamos a poner acá lo que llevamos nosotros en la cocina, un roux, ¿sí? Ponemos mantequilla y lo que voy a hacer es empezar a ligar esto y vamos a, ¿qué tal si empezamos a licuar? Las bolitas de chocolate. Para que empecemos a hacer las bolitas de chocolate. Muy bien, los ingredientes que vas a utilizar entonces para las bolitas de chocolate. Tenemos el maíz. El maíz. Tenemos... ¿El poleo? El poleo. Miren, el poleo, estos ingredientes se utilizan mucho en nuestra cocina tradicional, ¿no? Sí, claro, para hacer la morcilla. Ajá. Morcilla en vigadeña que no lleve poleo, pues... No es morcilla. No, es verdad. No es morcilla. Entonces le vamos a poner un poquito de poleo que ojalá esté bien verdecito, bien bonito, ¿sí? Ajá. Vamos a poner acá la cebolla. Cebolla junca, cebolla de rama. Exacto. Le vamos a poner un huevito. ¿Se lo agrego de una vez? Sí, de una vez. Acá voy a poner la harina de trigo para empezar a ligar como esta preparación. Revolvemos ahí. Y eso es lo que le va a dar el espesor, la textura a este proceso. Si vamos a licuar, como nos va a ir súper bien, le podemos poner un poquito de este caldito. Así le va a dar más sabor el caldito. Mucho más sabor. Listo. Vamos a revolver acá. ¿O vamos, David, por ahí bien? Muy bien. Ya vamos acá. David está calladito. ¿Ah? O está asustado o es que va muy bien, ¿cierto? O está concentrado. O está concentrado. Es buena cosa en la cocina, ¿no? Está muy bien. Concentrado, obviamente. Concentrado. ¿Ya asustos no, ¿cierto? No, no, no. Vamos a poner el pollo, el caldito de pollo y vamos a empezar. A revolver y hacer que esto se nos empiece a hacer mucho más cremosito. Eso va súper bien ahí. ¿Tiene que quedar espeso para que se formen las bolitas? Sí, claro. Antes le voy a poner un poquito de harina de trigo. ¿Como para ligar? Para ligar. Le podemos poner la sal. Sal. Ahí está. Entonces, si se está quedando, la mueve yo en un poquitico y no más. Le voy a poner más caldo. Entonces, tenemos las fetas de plátano o los chips, las tajadas de plátano verde. Tenemos ya la base de la cazuela. Esa. Y finalizamos para ya dejarla que vaya cocinando más. Con la leche. Leche líquida. Listo. Ahí. Voy a poner esto. Esa está. Para esto vas a usarla con dos cucharas entonces, ya que es mencionado el tema de las queneles. Exactamente. O queneles. Entonces, voy a revolver acá. ¿Cierto que no le he puesto sal a este lado? No. Siempre se me olvida la sal. Siempre te pregunto. Ajá. ¿Le hemos puesto sal o no? Y yo siempre te digo no. 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 No, no lo has puesto. Esa es la respuesta. Vamos a ponerle salecita. Ajá. Listo. Le pusiste pimienta. Eso sí. Ya le puse pimientica. Sí se la agregaste. Ahorita rectificamos más. Y, ¿qué vamos a hacer? Ya David va a terminar por ahí. Ya, ya voy a acabar. Para los champiñones se los vamos a poner casi al final. ¿Y te los voy partiendo como? También. Entonces, los podemos hacer en cuatro. En cuartos. Listo. Ok. Vamos entonces con los champiñones. Son los champiñones bien ricos. Muy bien. Me encanta esta presentación de champiñón. Cuando se corta en cuartos. Sí, porque si es muy laminado se pierde. Claro. Vamos a probar. Está perfecto. Sí. Si fuera a hacerse para unas tortitas fritas, se le ponía un toquecito de azúcar y quedaría bien rica. Ay, así le ponía mi abuelita. Y quedan doraditas. Total. Vamos a hacer un ensayo. Vamos a poner acá como que tal. Mira que la cocina es de momento. Qué maravilla. Si uno se le ocurre. Vamos a poner acá otra. Unas tortitas fritas. Claro, como para decorarla al final. Y así tenemos como esas cosas de la cocina moderna, ¿no? Ese toque crujiente al final. Delicioso. Exactamente. Entonces, vamos a dejar esta acá. Vamos a revolver. Y cuando esto ya tenga una temperatura aproximadamente de 80 grados más o menos, le voy a empezar a adicionar las bolas de manera que se puedan cocinar fácilmente. Pongámosle más leche. Ah, pero las pones ahí. O sea, vas a tener unas fritas y las otras las vas a cocinar. Y las otras las vamos a tener cocidas. Que esa es la forma tradicional de hacerlas. La tradicional, la tradicional. Entonces, ¿tu familia es del suroeste? No, no es del suroeste, pero es como esa tradición. Ellos hacen dos platos muy típicos. Y los frijoles con bolas y el famoso celele. ¿Celele? ¿Cuál es el celele? El celele es, se cocinan los frijoles y en esa misma tinta, cuando ya esté, he cocido los frijoles, se le pone el arroz con salchichita, tocinetica y eso. Uy, qué maravilla. Entonces, ¿cómo será la reunión familiar? Si cocinan las tías, cocinan... Pues imagínate, puro frijoles. Puro frijoles. Entonces, celele y frijoles con bolas, eso sí. Maravilloso. Bien alimentaditos están. Total. Buena fuerza. Listo, mira, aquí tienes, David. ¿Cómo vamos, David? Bien. Bien. Ya. ¿Qué tipo de platos te gustaría hacer? Me gusta más como la comida china. ¿La comida china? Sí. Ajá. Pues como, sí, eso. Los salteados, los vegetales, todo eso. Muy bien. Una pausa pequeñita. Regresamos con esta cazuela. Vamos a dejar que hierva para poder ponerle las bolas. ¿Y los champiñones todavía no van? ¿Qué tal si le ponemos las bolitas y vamos a la pausa para que... Lo que usted diga, chef. Para que se vaya cocinando. Simplemente le vamos poniendo ahí, ¿sí? Y ellas se van a ir como cocinando despaciecito, ¿sí? Y ahí sí, tranquilamente, yo creo que nos vamos a la pausa. Ay, qué rima ese venos. Si eres antojado, si eres un platos ricos, como de cariñito. Ya volvemos. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Bien, y aquí seguimos, parte final del programa. Ya están listas las tortitas de chocolate crujientes. Ahí están, quedaron ya unas bolitas. Se van haciendo unas bolitas, como la ven. Sí. Ahora sí le vamos a adicionar el champiñón para que, es lo último, para que quede como con esa textura, ¿cierto? Y la idea es que esta cazuela queda bien espesa. Es espesita. Ya ahorita le vamos a poner un poquitico más de líquido. Ah, ok. Y los champiñones obviamente van a soltar, van a ir soltando mucho más, más humedad. Entonces, ya uno la deja con la textura que uno quiera, ¿cierto? Listo. Que cocine por ahí unos 5 o 10 minuticos. Le vamos dando unos toquecitos. No sé, yo creo que fuiste tú que cuando se le pone el cilantro o cuando uno pone el cilantro es porque ya el almuerzo va estando. Ya está. Cuando huele a cilantro, el almuerzo está listo. Al menos en las casas aquí en Antioquia es así. Yo creo que fue aquí en el programa, Robyn. Sí, sí, sí. Pero es que es así o no, porque es lo último que se pone. Entonces, ya es olor que dice, está listo el almuerzo. Total. Qué ricura. Entonces, vamos a revolver, Lucero. En las casas lo van a dejar obviamente 10 minuticos más. ¿Qué tal si vamos hirviendo y vamos decorando? Lo que tú digas. De una vez. Aquí, David, esas croquetas quedaron súper ricas. No sé, tú que eres joven y que seguramente te gusta también innovar y probar cosas nuevas, yo te propondría. O sea, si fuera de pronto un alguito, una miel de esas que se les pone a los panqueques, suena a este lado. Miel de maples. Le dejo la tarea. Una salsa de maracuyá. ¿Qué piensas? Una salsa de maracuyá. Pero pongámosle reto más bien que nos haga el montaje del plato. Ay, bueno. Que nos monte, nos pone la cazuelita. Listo. Acá, luego decoramos con tortitas, con plátano y ahí vamos. Y estará listo entonces porque este es un plato completo. Tenemos proteína, tenemos los vegetales, tenemos carbohidratos, está todo lo que necesitamos para un plato muy equilibrado. Le pueden poner también pastica de tomate, no hay problema. Ay, es una bolita de chocolate. Chocolo. Ay, que salió un premio. Listo, vamos poniendo ahí, vamos a servir suficiente. Y serviremos acompañando con las croquetas de chocolo y con las fetas de plátano. Esta preparación la vamos a poner obviamente en las redes. Claro que sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Y si tienen alguna pregunta, si les quedó alguna pregunta, Robin, usted me ayuda ahí. Siempre estamos dispuestos a responder, estamos leyendo para que la gente tenga una claridad bastante en la preparación. Muy bien, les recordamos entonces que a través del Facebook entran a La Sartén por el Mango. Los invito, si no lo han hecho, a que le den clic en Me Gusta. Nos van a encontrar como página y van a encontrar tanto en el muro como en las notas las preparaciones que hacemos en el programa. También en mi página www.lucerovilchescocina.com encuentran las recetas por categoría. O si no, en YouTube, en los canales de YouTube de Teleantioquia o de Lucero Vilches Cocina pueden repetir las preparaciones. Bien, ¿tienes recomendación para el montaje o lo servimos al gusto? Yo no sé qué dice David. Primero, él va a poner primero las croquetas. Y después los chips de... Y después le va a dar altura con lo de... Ajá. Yo no sé, déjemoslo, que él ya tiene que pasar este examen. Ay, 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 se lo van a calificar y todo. Obvio. Sí. ¿Qué tal esta experiencia de estudiar cocina, David? Muy buena. ¿Sí? Porque uno aprende mucho y... Pero está muy jovencito, es que tienes solamente 16 años y ya estás terminando. O sea, tu plan es empezar a trabajar, seguir estudiando. Claro, ya termino 11 y empiezo a trabajar, pues no sé, en un hotel o algo así, termino la carrera. Excelente. Muy bien, pongámosle más eso. Calma, calma. Bien bonito. Calma, calma. Y acá tenés un verdecito. En general, recomendaciones a la hora de emplatar, Robin. Esta va a ser la primera impresión de nuestros comensales frente a la preparación. ¿Qué les puedes recomendar en un plato como estos? A ver, lo que está de moda en estos momentos... A ver, estamos mandando un concepto tradicional, que es la cazuela que la servimos llenita, ¿cierto? Pero mira lo que está haciendo David, que le está dando altura. Entonces hay una asimetría, en estos momentos no hay nada parejo, sino que hay desniveles. Encontramos también varias texturas, como lo dijiste ahorita, al principio tenemos algo suave, los champiñones, aunque le faltaron un poquito de cocción, pero yo pienso que apenas están ahí. Sí. El crocante, la masita, yo creo que tiene una cantidad de contrastes ahí que va a quedar súper bien. Bien, estamos listos con esta preparación de hoy. Cazuela de pollo, chef, choque esos cinco. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. David, choque esos cinco, muchas gracias y muchos éxitos en esta carrera que empiezas. ¿Sabes que eso es de trabajo, trabajo, trabajo? Calor, quemarse trasnochadas, todo, pero todo vale la pena, nada más rico que cocinar. A todos les quede muy, muy rico, saben que los quiero mucho y que me encanta que siempre estén ahí atentos. A participar en las redes. ¿Listo? Chao. Para la preparación de la cazuela de pollo con champiñones y bolas de chócolo, primero trocear el pollo en cubos de dos por dos. Aparte, cortar la cebolla, pimentón y ajo finamente. Picar la zanahoria en cubos y empezar así tronando la cebolla con el ajo y el pimentón. Adicionar el pollo y sellar bien. Adicionar verduras y champiñones. Además, agregar harina de trigo y mantequilla, revolviendo bien e incorporar el caldo con la leche hasta obtener una mezcla espesa. Aparte, llevar a la licuadora el maíz con la cebolla, el poleo, el huevo, un poco de agua, sal y pimienta. Mezclar bien y adicionar a la cazuela en forma de bolitas. Poner a cocer nuevamente hasta que todo esté totalmente cocido. Finalmente, decorar con unas petas de plátano y cilantro fresco. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Y nuestra receta de hoy, gracias al chef docente Robinson Duque. Para contacto directo para asesorías, catering o eventos, el celular es el 310-443-7218. La sartén por el mango.